Gracias, buenas tardes. La una de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y arrancó formalmente el proceso para la sucesión del actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, con la entrega de las propuestas de trabajo de los cinco aspirantes. Ahí está mi compañero David Vicenteño. David, querido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, pues ya a partir de este martes se pueden consultar las propuestas de trabajo de las dos ministras y los tres ministros que aspiran a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en un micrositio del Poder Judicial de la Federación. En esta página se presentan en orden alfabético los proyectos de las ministras de Edmundo, Quirón, Mosa y Norma Lucía Funda Hernández, así como de los ministros Alfredo Gutiérrez, Ortiz Mena, Javier Láñez, Porticex y Alberto Pérez Bayán. Con la entrega de estos cinco proyectos, como lo comentas, Paco, pues se arranca formalmente ya el proceso para la sucesión del actual ministro presidente Arturo Saldívar, que concluye el próximo 31 de diciembre, luego de cuatro años de gestión. La elección de la nueva o nuevo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura se realizará en la primera sesión del próximo 2023, el día 2 de enero, en una elección en la que solo participan los 11 integrantes. Esta votación será por cédulas, contando con la participación de dos ministros o ministras para el escrutinio, para que una de las personas que sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie lo tuviera, esto es suficiente, se hará una nueva votación a la que solo pasarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance estos seis votos o más a su favor. Este procedimiento ya la gente podrá consultar todas estas propuestas de trabajo, estas cinco propuestas en el micrositio de la Suprema Corte, candidatos y candidatas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura Federal, Paco. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, por supuesto. Yo creo que sí se había hablado de que iban a ir los cinco, bueno, las dos ministras y los tres ministros. Yo creo que hay algunos que tienen menos posibilidades. Yo creo que ahí, no sé tú qué opinas, tú que estás mucho más cercano, mi querido David, pero creo que se dará ahí el asunto entre Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Así es, y si me desprecio la trayectoria de la ministra Yasmín Esquivel, ahí lo que están argumentando la gente que conoce de esto, es el poco tiempo que tiene como integrante del pleno de la Suprema Corte del ministro, el ministro Rodríguez Mena, está desde el 2012, y es un traje junto con Javier Lainez Patricet, de los que acumulan un poco más de experiencia. Aún aquí, la trayectoria que tienen tanto Yasmín Esquivel Maza, como Norma Lucía Pina Hernández, es suficiente para poder alcanzar la presidencia. Algo que se ha propuesto mucho en esta administración del presidente Arturo Saldívar, es esta igualdad de género, esta equidad en donde pues da juezas, jueces, principalmente mujeres puedan acceder de manera más fácil y sin contratiempo a los cargos en el Poder Judicial de la Federación. Lo que se esperaría es coronar esto, pues podría ser como presidenta. Pero bueno, todo esto se resolverá el próximo 2 de enero, Paco, así que pues estaremos muy perdidos. Por lo tanto, consultar los proyectos. Cada uno presenta cuestiones interesantes en cuanto al desarrollo del Poder Judicial de la Federación, y principalmente en cuanto a la independencia que se tiene que tener y relación de trabajo con los otros dos poderes de la Unión Baja. Oye, aquí el asunto, y coincido contigo en que tienen poca experiencia en el Pleno, pero el asunto también es que fueron nombrados, o bueno, fueron propuestos por el presidente López Obrador y los otros fueron propuestos por Peña, ¿no? Así es, ese es posiblemente el hándicap que puedan tener en contra. Y la propuesta de quiénes fueron los presidentes que hicieron las propuestas de ministros, eso pues sí, todos lo sabemos también, deja mucho de mejor. Así es, bueno, te agradezco mucho, como siempre, Miquelio David. ¡Gracias!